Buenas tardes damas y caballeros La saluda Pepe Mendoza de Laudero del Desierto Feliz domingo 27 de septiembre del año Nuestro Señor 2020 Saludita por eso Para presentarles a ustedes el nuevo proyecto terminado en servidor Primero voy a decir este instrumento, esta preciosa docerola de quien es Es de mi buen José Córdoba de Hermosillo, Sonora Que me honró con su confianza, me honró con su preferencia Desde aquí le mando un saludo Y como lo estoy haciendo ahorita de aquí en adelante con todos mis clientes Una disculpa por el tiempo que me estoy colgando con sus instrumentos Desde aquí les mando un saludo Quiero decirles que me tengan confianza Estamos trabajando al 100% Tuvimos algunos atrasos ahí por imponderables, ajenos aquí al negocio, al taller Nada grave pero que si nos atrasa algo en los procesos Un instrumento musical en mi caso quiere entregar algo de mucha calidad Y a veces los tiempos nos atrasamos poquito Pero con todo es con la intención de entregarles algo sumamente bello Sumamente bien hecho y sobre todo un instrumento profesional De acuerdo Seguimos dicho esto, vamos a continuar con la descripción de esta preciosa docerola Este, ya quedó bautizada Es la docerola trevo, el de oro Por unos detalles que el buen José Córdoba me pidió en el instrumento Aquí ya lo vamos a describir ahorita enseguida Es una docerola caja tejana Como pueden ver trae su acabado espejo Este, perfecto El verdadero acabado espejo, caballeros Este, docerola caja tejana en acabado royal marrón Como lo llamamos aquí Este, un acabado muy muy elegante Este, muy limpio Esta madre se tiene que estar limpiando cada rato para que luzca tremendo Y obviamente sus cuidados necesarios Que el buen José, este, tendrá bien aplicarlos en su instrumento De acuerdo Docerola caja tejana Este, en acabado royal marrón Acabado espejo o acabado piano Sus bordes El buen José me pidió aquí el bisel para el brazo Todos los bordes vienen, este, en madera de maple Ahí lo podemos apreciar, ahí sus detalles Ahí en el bisel En su madera de maple Todo el instrumento está construido Tapa armónica Aros y fondo en madera de cedro rizado Muy, muy, muy bonito Muy elegante Este, este tipo de madera Una madera muy musical Así, aquí vamos a presentar su diapasón radiado En acabado espejo también En madera de palo rosa El buen José me pidió que colocara En los armónicos tréboles de cuatro hojas En color dorado Ahí se lo estamos presentando También cuenta con sus marcas aquí en el canto Este, para mayor referencia el ejecutante Y vamos a checar su palita El buen, este José me pidió que le hiciera una pala tipo Taylor De esas hermosas, preciosísimas guitarras Este, muy clásicas Ahí en Estados Unidos La guitarra Taylor en Tennessee Este, en el estado de Tennessee Están ubicados esta fábrica Legendaria Ahí está la pala pues tipo Taylor La marca o el de un servidor El Audero del Desierto en Oro Su tapita Ahí ese triangulito Representa la entrada para su varilla de cedro activa Su maquinaria individual En, eh, dorada Sellada como debe ser un instrumento profesional Ahí está Todo su, acá atrás colocamos un detalle de verruguilla de cedro Este, un detalle discreto Pero, muy, muy elegante Para darle algo de diseño a este A esta hermosa docerola El trébol de oro De acuerdo Como siempre La marca, digo El distintivo más fuerte de mi marca Lo que es el brazo atornillado del cuerpo Para evitar cualquier tipo de arqueamiento Unido a una masa súper fuerte aquí Donde sufren la mayoría de los instrumentos De acuerdo Su brazo Este, ahí podemos ver el grosor Total del brazo No es, este, porque muchos me dicen No, ay, pues yo lo quiero así delgadito Así de madre Como una guitarra eléctrica No, no Definitivamente tiene que haber un punto medio Para poder, este, garantizar la estabilidad del instrumento Tiene un grosor máximo Aquí de 2.6, 2.6, 2.5 centímetros Con todo ahí diapasón Es una, un grosor de brazo bastante cómodo Sin llegar a ser tan delgado Y, y, este Para no comprometer La estabilidad del brazo De acuerdo Así, ya checamos al principio Lo que es, este Su respuesta al sonido Es con muy poquita acción De la púa Miren ustedes Tiene muy, muy bueno Un sonido muy brillante Este tipo de caja La caja cuadrada La caja tejana Está hecha para ser Este, muy ruidosa Originalmente fueron creadas para armonía Pero en este caso Está usando para rey quinto De acuerdo Este, sin ningún problema Vamos a checar su afinación Por medio de armónicos Dejenle dar otro traguito De mi cerveza Porque ya me puse en el ruido Vamos a checar su afinación Por medio de armónicos Como es mi costumbre La forma más fácil De, y más precisa Y, y correcta De, a, este Checar la afinación De un instrumento Por medio de sus armónicos Traste 5 Traste 7 Un poquito más difícil Pero se puede aquí En su traste 9 Y la prueba maestra De octavación En su traste 12 El armónico Perfectamente definido Lo que quiere decir Que el instrumento Está perfectamente Octavidad de fábrica Que tanto lo que se haga Antes de su traste 12 Y después de su traste 12 Debe ser Con la misma afinación Sin ningún tipo de variante De un sonido Para que el buen José No tenga problemas En hacer, este Sus figuras Hasta acá hasta arriba Con alguna variación de tono No, no, no Si no hay ningún problema En cuerda abierta Si, la misma afinación Me disculpan un poquito Que se me desdramino ahí Son un chingo de cuerdas Y son nuevas Y estas, una lata Estarlas afinando Su puente de nogal Su puente de nogal Reforzado obviamente También garantizado Para que no haya ningún tipo De desprendimiento Claro que no Conmigo está garantizado Su puente Octaviado Sus pines Con su incrustación De concha De bulón Listo Súper, súper elegante Esta hermosa Docerola Este Ah, otra cosa Que me gusta mostrar Aquí en cuartito De mi instrumento A la altura De sus cuerdas Porque de nada Sirve decir Que está blandito Que no se quede Que la chingada Este, aquí lo estamos mostrando Su altura real Por aquí Así Es la El traste 12 Donde los mayores De los instrumentos Se levanta Aquí estamos entregando Un instrumento Perfectamente Con una altura De cuerdas Súper profesional Este Para que el buen José no tenga problemas En hacer sus arrastres Su figura Con toda la comodidad Posible Esta en su instrumento De acuerdo Vamos a darle Otra vueltecita A esta hermosa Docerola Este, que El trébol de oro Como ya quedó Bautizado De mi buen José Córdoba De hermosillo Sonora Desde aquí Le mando un saludo Este En cuanto En cuanto El buen José Me diga a mi Échamela para acá Se la mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima